Para los que me venían moleditos, los que quieren bailar apegaditos He venido a decirte dos palabras, dos palabras quiero amarte con la mano al corazón Y te pido que perdones mi franqueza, porque cuando hay sentimiento no hay cuerpo en el amor Solo quiero que respondas, dime en él, si es verdad que tú me quieres, la respuesta deseo Olvidamos lo pasado, los rincones, que entre tantas cosas malas, una nueva quedará Y aprendamos a querernos como todos, como Dios quiere al mundo, que el mundo quiera a Dios Si me dices sí, si me dices sí, pero si todo el cielo me cariño para mí Si me dices no, si me dices no, lo sigo en el alma, pero yo te quiero Gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar con ustedes cantándoles Gracias a ustedes por acompañarnos He venido a decirte dos palabras, dos palabras quiero amarte con la mano al corazón Y te pido que perdones mi franqueza, porque cuando hay sentimiento no hay cuerpo en el amor Solo quiero que respondas firmemente, si es verdad que tú me quieres, la respuesta deseo Olvidamos lo pasado, los rincones, que entre tantas cosas malas, una nueva quedará Y aprendamos a querernos como todos, como Dios quiere al mundo, que el mundo quiere a Dios Si me dices sí, si me dices sí, pero si todo el cielo me cariño para mí Si me dices no, si me dices no, lo sigo en el alma, pero yo te quiero en ti Si me dices sí, si me dices sí, pero si todo el cielo me cariño para mí Si me dices no, si me dices no, lo sigo en el alma, pero yo te quiero en ti Lo siento en el alma, pero yo te quiero en ti Lo siento en el alma, pero yo te quiero en ti Dos palabras